En Lugones, provincia de Santiago del Estero, la gente está horrorizada porque una joven discapacitada fue violada y quedó embarazada. No hay detenidos por este hecho. Los vecinos analizan cortar la ruta como forma de protesta. R vive en Lugones, a 120 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Tiene parálisis cerebral y no recibió ningún tipo de estimulación que le permita su desarrollo. Fue violada, aprovechando su total estado de indefensión. Su familia pide justicia para la joven. Nosotros veníamos sospechando de que ella estaba embarazada porque la notábamos, que el vientre iba creciendo. Y bueno, llamamos a gente sanitaria para que la lleven a revisar. Bueno, le hicieron una ecografía y se dieron cuenta que estaba embarazada de 32 semanas por una violación que ocurrió en el pueblo de Lugones, Santiago del Estero. Ella es muy chiquita, tiene las caderas muy chiquitas y aparte está desnutrida. Así que, bueno, tuvimos que adelantar la cesárea. ¿Hay algún sospechoso de esta violación? Mirá, como sospechosos tenemos varios. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa cuando le hagan el ADN a la bebé. Pero más o menos hay 15 sospechosos. Ella se la violó hasta el último momento. Estando embarazada y todo, se la violó hasta el último momento. ¿Ella tiene algún nivel de conciencia de todo esto? ¿Manifiesta algo? ¿Tiene algún modo de comunicarse? No, ella no habla. Cuando vos le hablás solamente se ríe. Pero no, ella está en su silla de rueda y si no, acostado. Pero no, no habla nada. ¿Cómo vive esta situación en el pueblo de Lugones? Y todos preocupados, las madres, todas, porque es un pueblo muy chico. Y todas las madres tienen que ir a, mandan a sus hijas a comprar y tienen que estar ahí fijándose porque el violador o los violadores están sueltos. Todavía no hubo ningún detenido. De alguna manera, poniendo estas notas al aire, es visibilizar una situación que se repite en otros lugares también. Y que tal vez al no tener presión mediática, los funcionarios no exigen que se cumplan con las leyes, ni los policías actúan como deben. Por lo tanto, bueno, aquí está, gracias al informe de Verónica.